Hola, ¿cómo están? Hoy voy a compartir con ustedes un masaje que es para aliviar la tensión en la zona de la mandíbula. Y comenzamos con un masaje hacia arriba, en la zona de la cabeza. Y vamos a pasar en las siguientes maniobras al rostro. Yo voy a usar un suero para que deslice la mano. Y la maniobra es de la oreja a la nariz, de la oreja a la boca y acompañando la mandíbula. Hacemos una presión muy sutil. Y por último, vamos a partir del centro hacia las orejas. Por arriba y por abajo de la boca. Espero que les sirvan, que las puedan poner en práctica y que les den un muy buen resultado. Les mando un beso a todos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.